Y bueno chicos, sean bienvenidos al capítulo 1 y luego del Pokémon, es el Pokémon Master. Un nombre tan complicado, pero bueno. Como ya acabamos de ver hace poco, Ash lamentablemente no pudo capturar a Galatios, pero sí que yo creo que me impide que como que tal vez le persiga a Galatios o quiera ir. Quien sabe, en el último capítulo nos den así como quisiera que Ash me capturara. O al menos, no sé, otro porque no como, no sé, como un Lugia quizá, ¿no? Porque también Lugia ha estado muy así aferro como Ash y tal, y siempre, siempre me ha gustado que Ash tuviera un Lugia o un Latios, eso sí. Y pocos de mis queridos que también tienen en Youtube, pero en Youtube, ni pegando la que dedico a él. Así que vamos a comenzar ya con este segundo capítulo, chicos. Estoy emocionalísimo. Ahora sí, veamos qué capítulo se presenta. Se imagina que ahora en todos los capítulos salga Pokémon Legendarios. Ya te agarraban el podato, Pikachu. El Corpish, weón. Es lo que dije, ya ves. Creo que este pendejo se ha traído ahora sí todos los Pokémon de su rancho. Ojalá. Hasta Rowle me pareció haberlo visto. Pero Rowle no está bien a Lola. Ha viajado hasta Lola y se la ha traído. ¿Por qué hacen esto? Quería al menos ver un rato. Venga, Lola. ¿La caña de Misty? ¿Qué caso? Un huevo Misty. Coño, al menos traduzcan bien, pues ponga Misty. No, 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 no. Ver esta escena, chicos, como que extraño... Galar, extraño... los combates extraño todo, weón. El sonidito de Dynamax. Un enfrentamiento con Misty. Que lo vamos a hacer, Misty. No se role ni le importa un pepino, mejor así quedas dormido. ¿Qué? Ase Corpheus quiere su revanche. Quiere sacar sus Bumichu. Mmm, Saidot. Ese Pikachu no pierde el tiempo, ¿no? Ah, lo trollearon al pobre Pato. Pobre Saidot. Lo dejaron en visto, ¿no? terrible ah ya lo lleva tiempo ya querían capturarlo y no ha podido me ahorro de sesión bueno es típico de misty que le gustan todos los pokemon de agua i Cortis quiere su revancha, pero... Tiene uno de 100. La torre. Están moribundos. Al final van a capturarle que porro que. Corbis. Oh, sigue la. Tantos pescados y nunca se han podido comer algo ahí. Vaya que sí, es agresivo y muy fuerte. Sí. Tampoco. Ah, el guys también pescó ¿Qué pasó? ¿Para qué alojarlo, güey? En su cara de Misty Me caiga de risa con la cara de Misty Estos se van a llevar, man Es lo único que se le viene a la mente a Ash Una batalla, obviamente Tenía razón Ay, estos pendejos Y estos pendejos si lo capturan de una Encima lo capturan sin ganas, ¿no? Que se mueren de hambre Sus caras, güey Jajaja 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 Jajajaja Puta, pobrecito de hace rato se lo quieren comer tanta huevada para eso trabaja en equipo me parece esa musiquita de la antigua, ¿no? hace tiempo que no escucho eso que emocionante me entró un poco de nostalgia esa canción ese pequeño tema me trajo pura nostalgia cualquier te juro que pensé que iba a sacar Savidov ¿Pigacho? lo cagaron a Pikachu lo trollearon bien feo a Pikachu LGTB se están enamorando weón menos que sea hembra y el otro macho, ¿por qué sí? me cuchó hacia el árbitro jeje, que tierno no pases vergüenza, eres el campeón weón bueno, por algo no llevo al Corvish, ¿no? porque es muy bajito que me han salvado ¿Qué, qué, 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 qué. flowing ch peers Ya bueno, se lo quedo a Ash No, pobre ¿Me acabas de ayudar? No, huevo ¿Qué pasó? Eso va a doler Para el lobby Misty, la nueva campeona Pobre corfis El latino cuando salga Corfis, corfis, corfis No, 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 no ¿Qué pasó? Pero al final se enamoró de Corvish Si está... ¿Laties? Apareció de nuevo Laties Pensé que solamente se iba a ver en el primer capítulo Entonces se la va a estar persiguiendo Es igual como en los viejos tiempos Cuando decidió viajar con Nash por primera vez No lo sé porque sentí el capítulo más corto que el otro Ah bueno, en el tercer capítulo lo vamos a ver ahora Brook Silian también Bueno, Dento Buenos capítulos entretenidos se viene ¿Con quién se van a encontrar? Casi salieron los tres iniciales Es el legendario Es hermoso Miraidon El juego se ve medio... Pero en el anime sabía que se iba a ver genial Épico weón Épico weón Hermoso, hermosísimo Bueno chicos, como ya hemos visto Estos capítulos van a ser sumamente entretenidos A disfrutarlo porque ahora se viene una semana Ah, espectacular En serio Ahora con el reencuentro de Brook, Silian Wow, no sé Ya que me esperará el cuarto, quinto, sexto capítulo Como les dije en el capítulo anterior Quiero que aparezca Tobias Un enfrentamiento épico Cerramos todo Y sabemos que Ash va a ser siempre el mejor Y sobre Miraidon La verdad El Pokémon está genial Se ve padrísimo En serio Y bueno chicos No se olviden de comentar Y dejar su poderoso like Y nos vemos en la próxima semana Con el grandioso capítulo Donde vamos a ver a Brook Y así vean juntos Chao, cuídense Y tengan un buen semanal